Gracias Gaby. Bueno, una de las mayores preocupaciones de quienes se han visto afectados económicamente debido a la cuarentena por el coronavirus es cómo cumplir el pago de los alquileres. Aunque el gobierno analiza establecer una ley que ampare a los inquilinos, hay quienes temen ser desalojados por incumplir con los pagos. Pero, ¿puede un arrendatario desalojar a un inquilino por mora? Es lo que conoceremos a continuación en la siguiente nota. En Ecuador, aproximadamente 793.000 familias habitan en viviendas arrendadas según el último censo del INIC. Ante la crisis que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus, seguramente este fin de mes muchas familias no tendrán cómo cubrir el valor del arriendo. Y asimismo sucederá con quienes alquilan locales comerciales. ¿Pero pueden los arrendatarios desalojar a quienes no paguen a tiempo? La ley establece en el artículo 31, numeral A, que el no pago de dos cánones de arrancamiento es causal suficiente para la terminación del contrato y el desalojo o desahucio del inquilino de este local comercial o de la vivienda. A propósito de la emergencia sanitaria, el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica denominado de apoyo humanitario. ¿Qué es lo que establece este proyecto? Establece que los dueños de los locales o los dueños de las viviendas no podrán dar por terminado ni desahuciar a sus inquilinos en caso de mora en el pago de los cánones de arrancamiento durante la vigencia del periodo de emergencia o confundamiento obligatorio o inclusive 60 días después cuando las cosas vuelvan a su normalidad y el estado de emergencia se levanta. Sin embargo, existe una particularidad para acogerse a este beneficio de alguna manera que tenemos los inquilinos y es que debemos pagar a nuestros arrendadores el 20% del cánone mensual. Según el artículo 23 de la ley de inquilinato, establece que se pueden hacer acuerdos entre ambas partes por diferentes motivos, entre ellos las causas de las cuales el arrendatario no sea responsable. Por eso, en estos meses de confinamiento se podrían plantear dos opciones. Hacer un descuento en el pago del alquiler hasta que se reactive la economía o realizar un convenio de pago que establezca cómo se cancelarán los meses adeudados. En este momento de crisis, lo menos recomendable es tomar acciones legales por deudas contra alguien. Más que esperar, se plantea apoyarnos y ser solidarios con los que menos tienen.